En la calle de esta escuela, la brinda de la escena Y ahora quiere ser la tumba de su calle afuera No es camino esperado, amaremos camino menos Me piso en la frente, cambiando los brazos Y aunque el tiempo esté en corazón, verá como está el sol Tiene lucesitas, amigable Yo que me contigo, me corromo a una sola, marchando contigo Y viendo con ti, ha compagado Luchando contigo, me formó la santa, luchando contigo, viviendo por ti como, Algo mal y lleno, te quedo igual, viviendo por ti como, Luchando contigo, consiguiendo hasta el otro lado, yo lo quiero creer, Luchando contigo, consiguiendo hasta el otro lado, yo lo quiero creer, Luchando contigo, consiguiendo hasta el otro lado, yo lo quiero creer,